Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paula Morales y durante este programa especial vamos a conocer toda la intimidad del basterquito en Argentina. Acompáñenme y pasamos un día junto a Sebastián Presta. Yo te llamo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿qué carajo es esto? No grabé, flaco, no grabé. ¿Qué es esto? Esto es un día con Sebastián Presta. ¿No te avisó Toñetti que veníamos? Ah, sí, me avisó, pero me venís en un mal momento. Tendríamos que reprogramar todo, chicos. ¿Por qué? ¿Ella quién es? No, no es nadie. ¿Por qué se tapa la cara? ¿Por qué te tapás? Escuchame, escuchame, escuchame. Es la hermana de mi novia. Sí, pero vino a desayunar, vení. Victoria vino a desayunar, en realidad cero onda, o sea, cero química sexual, no pasa nada. Vos dijiste que me amaba. ¡Te callás! No, nadie te dijo nada, ¿eh? Escuchame, ¿esto se puede blurear? En las caritas nuestras. Sí, 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 supongo que sí. Bueno, tapamos entonces, ¿eh? Tapamos. No se dio nada, no se dio nada. Hay algo que me gusta a mí es trabajar. O sea, calculale, de las 24 horas yo 15, 20 horas estoy dedicado a... Y acá es tu laburo, ¿no? Acá es exactamente donde yo trabajo. Acompáñenme. Hola. Hola. ¿Me abrís? ¿El nombre? Te va a prestar. Hace 15 años que trabajo acá, flaca. ¿Me abrís? Abríme, la fama, ¿sabés mal? Abríme. Me la enderellaste. Yo acá pongo el dedo para arrancar y cuándo me voy. O sea, es para personal jerárquico, prácticamente. Alta tecnología. Intento de nuevo. Sí, no, bueno, no, no. Seguramente no está funcionando bien. Intento de nuevo. No, no, no. ¿Y aprietas un poco más fuerte? Sí. No, no, no anda. Definitivamente no anda, pero también tenemos una planilla donde podemos... Sí, pasa, pasa, pasa. Ah, ya arrancó. Ahí arrancó. Intento de nuevo. ¿A la izquierda? Sí. No, hoy creo que no está funcionando. No. Adelante. Ah, ya arrancó. Ahí arrancó, ahí arrancó. Ah, ya arrancó. Ahora tiene que funcionar. Intento de nuevo. No, 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 no va. Sí, pero no estás anotada, seguramente. Acceso correcto. Ah, está bien. A mí me tocó. Sí, a ver, para, para, para. Intento de nuevo. No, seguramente hay algún... Sí. Al texto. No, está acá. Intento de nuevo, por favor. Intento de nuevo, por favor. Intento de nuevo. Intento de nuevo, por favor. Acceso correcto. Bueno, estamos en plena reunión de producción. Lo que están viendo son imágenes exclusivas de Presta con su equipo. Vamos a ver. Chicos, hagamos una brainstorming. Vos, Soledad, invitado para el mes que viene, ¿a quién tenés? ¿Qué te dijo Esparaglia? Esparaglia, te digo, textual, te leo. Por favor, Leonardo Esparaglia. Bueno, me dijo que, ¿por qué no te dejas de romper las pelotas con este sketch de mierda? Y vos un hijo de mierda. Decíle a Esparaglia que esto no es un sketch, es una pequeña ficción. Bueno. Darío, plan B. Ah, sí. Estamos atrás de Amigacho, Paragosto, pero no te confirmo nada. No, 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 a Amigacho no lo quiero. No podemos caer tan bajo. Sí, podemos. Yo no presenté mi currículo con Andy con el soft y terminé trabajando con vos. Chicos, se me ríen en la cara. Es que no le da, boludo, a Amigacho ya. Me consiguen un invitado, déjense de joder. Llamen a la gorda, pero cierren a alguien. Llamen a cualquiera. Y que no sea Tauro Morales. Eva. Eva. A ver, ¿qué está por acá? Eva. Y te quede todo limpio, Beatriz. No, la mejor. Me gusta como estar con el personal y... ¿Vos dijiste que mamaba? Yo te dije que limpiara. Que limpiara mejor, te dije, ¿eh? Vení que te muestro la productora. Yo soy una persona muy solidaria, pero... Oh, mirá quién está acá. Eh, señorita, ¿qué hacés, nene? ¿Cómo estás? Bien, loco, todo bien. Te presento a Paula. Hola, bonita. ¿Cómo va? Mucho gusto. Muy bien, muy bien, todo bien. ¿Qué andás haciendo? Y vengo a renegociar el contrato, como lo decían. Heavy, heavy, heavy. ¿Querés que te dé una mano? No, no, con esta gente no... No sabés lo que son. Te van a comer el crudo. Dejá que yo te acompañe. ¿Te parece? Dejá que yo te acompañe. Vos no hablés. Hablo yo. Ok, esta es la cifra que tenemos aquí. Vamos, ok, yo la voy. Sí, bueno, está bastante bien. Sí, está... ¿Qué se llama? Sí, va. No, no, vamos a aceptar, no lo vamos a aceptar esto. El doble o nada. Nada. Ok, nada, nada. ¿Querés nada? ¿Cómo nada? No, sí, va. Ok, ok, vamos a hacer una excepción. Vamos a aceptar esta cifra, ¿ok? No, esta cifra ya caducó. Ok, ¿cuánto estás ofreciendo ahora? La mitad. Trato de chorro. Trato de chorro. Trato de chorro. Trato de chorro. Dejáte de joder, dejáte de joder que trabajas dos horas y media, te sigo a boludeces y te vas a tu casa. Tienes razón. Tranquilízate que te va a acertar, Mauro. Pudo haber salido bien. Qué tipo está mal, ¿no? Bueno, todo mal. Mauro es muy calentón, ¿viste? Igual... Mauro, por favor. ¿Vos se está moviendo mi hermana, hijo de p***? Eh... Me obligaron. Ay, no, no. No, 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 no. Bueno, yo soy Paula Morales y esto fue un día con Sebastián Presta. Los espero la semana que viene para pasar un día con Mariano Hamilton en el hipódromo. ¡Gracias!